Hola y bienvenidos a su canal de Salerno. Yo soy Elena y les compartiré videos sobre salud, vida, dieta, recetas, terapias y belleza. En estas Pascuas decora tus ambientes con alambre y requieres. Moles de conejo y huevos de Pascua, alambre galvanizado cantidad necesaria, alambre de tiara cantidad necesaria, hilos de bisutería de colores, accesorios como muranos, cristales, mostacillones, canutillos, piernas naturales, lentejuelas, etc. Pinzas, alicates, cinta métrica, ramas de árbol o vara de madera, cintas masquite o de mascarar. Ahora manos a la obra. Para realizar este arreglo Felices Pascuas, lo que vamos a hacer primero es descargar todos nuestros moldes que se encuentran ya publicados en nuestras redes sociales, tanto de nuestro conejo como de nuestros huevos de Pascua. Ahora el soporte que yo pido en la lista de materiales puede ser una rama de árbol o una vara de madera. Yo aquí les muestro, tengo esta rama de madera seca que la he en color marrón claro. Ustedes también pueden optar por una rama o si tuvieran alguna vara de madera, por lo general son, vendrían a ser un palo de escoba, también la barnizan o la pintan y ese puede ser su soporte para colgar su conejo y sus huevos de Pascua. Ahora vamos a empezar a realizar nuestro conejo. En primer lugar lo que ustedes van a hacer es pegar con la cinta masquite o de enmascarar el molde a su base y luego lo que van a hacer es medir todo el contorno de su pieza para que ustedes más o menos en una medida aproximada corten el tamaño de ese alambre para que no estén utilizando directamente de todo el rollo que por lo general lo venden de esta forma el alambre galvanizado. Ahora lo vamos a ubicar aquí en la parte, esta es la base, la parte central, el inicio de lo que vendría a ser nuestro alambre. Vamos a apoyarnos con un pedazo de cinta de enmascarar y lo que hacen es pegarlo. Yo les recogí de este tipo de cinta porque no me logra el molde ni la superficie ni el alambre que ustedes están utilizando. Es muy buena este tipo de cinta. Lo sujetamos bien y lo que vamos a hacer es empezar a contornear siguiendo la figura de nuestro conejo. No se preocupen si no les queda tan exacto ya que ustedes lo están haciendo de forma manual. Así concluimos hasta llegar hasta nuestra base y que nuestra punta tanto final como la del inicio coincida. Desprendemos nuestra cinta. No se preocupe si se les abre. Ya tenemos nuestro conejo armado. Y con la ayuda de otro alambre, también un poco más delgado del que hemos usado como nuestra base, vamos a empezar a enrollar porque esto va a sujetar nuestro conejo. Solamente movimientos circulares alrededor de lo que vendría a ser la unión de nuestro alambre. Si ustedes ven que se les ha quedado doblado, pueden poner un soporte para que se enderece o si no, también lo pueden hacer con la ayuda de sus manos. La decoración de nuestro conejo va a ser de forma libre. Yo estoy empleando para decorar el alambre de tiara como el alambre de bisutería que viene en colores. Primero vamos a ubicar, colocar nuestro alambre de tiara. Lo ponemos donde uno quisiera. Vamos colocando nuestro alambre de tiara. Por lo general este alambre viene en enroidos y ayuda muchísimo para decorar, ya que al tener esta forma nos da bastante libertad para poder ubicarlo donde uno quisiera y dar la figura que desea. Lo pueden pasar por delante, lo pueden pasar por detrás. Así vamos decorando nuestro conejo de pascua con nuestro alambre de tiara. Para concluir con la decoración de nuestro conejo de pascua estoy empleando este hilo de bisutería que viene en colores. En esta ocasión estoy empleando el color ocre y lo voy a combinar con piedras naturales en color salmón. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a insertar cualquiera de estas piezas a mi hilo de bisutería. Para que no me quede flotando o bailando lo que voy a hacer una vez que ya lo inserto nuevamente vuelvo a insertar por el orificio que tienen estas piezas el alambre y ajusto. Me va a quedar más seguro y sigo bordando. Me voy hacia el frente. La forma de decorar de cada uno de sus conejos es libre, al igual que su huevo de pascua. Así es como va a quedar nuestro conejo que es nuestro personaje principal en esta época de pascuas. Ahora lo que vamos a hacer es ubicarlo sobre nuestro soporte que es una rama de árbol. Ahora ya teniendo nuestro soporte que es esta rama de árbol que la he pintado con acrílico y marrón claro. Ustedes también lo pueden reemplazar por una vara de madera o podría ser también el palo de una escoba que también lo pueden barnizar o aplicarle algún color como un acrílico de su preferencia. Ahora ya que tiene esta forma mi rama lo que voy a hacer es ubicar mi conejo en este lado lo que vendría a ser el lado derecho donde yo estoy ubicado. Aquí es donde lo voy a sujetar mi conejo. Y lo voy a hacer con la ayuda de mi alambre bisutería en color ocre que combina muy bien con mi fondo al igual que con mi conejo. Y voy a empezar a sujetar mi conejo a la rama. Con movimientos circulares alrededor de nuestra rama. Y así vamos concluyendo con sujetar nuestro conejo a nuestra rama. Y así es como nos va a quedar nuestro conejo en nuestra rama. Y para concluir con nuestro adorno lo que he hecho son estos huevos de pascua que el molde también se encuentra en nuestras redes sociales y el procedimiento es el mismo. El alambre galvanizado, el alambre de tiara y finalmente los he decorado con los hilos de bisutería y con muranos, lentejuelas, mostacillas. Hecho en diferentes colores, en color violeta, en color rosado, en dorado, turquesa y también en color rojo que van a decorar las ramas, las pequeñas ramas de mi arreglo. Pero antes de ubicar nuestros huevos de pascua lo que voy a hacer es hecha un alambre con tres hilos de bisutería de diferentes colores que justo he empleado en los huevos de pascua. Y lo que voy a hacer es sujetarlo a una rama y a una oreja de mi conejo para que luego lo pueda colgar. Así es como les quedaría su adorno en alambre de nuestro conejo y nuestros huevos de pascua. En la parte superior, donde está detrás, ustedes pueden apreciar también otras opciones que también vendría a ser nuestro conejo y el huevo de pascua en tamaño mucho más grande. Que el proceso ha sido el mismo, que hemos seguido, que vendría a ser la técnica del alambrismo. Que es otra opción, en el caso de que ustedes no puedan elaborarlos con las ramas de árbol o con la vara, tienen la opción que los puedan hacer de manera individual que también va a ayudar a decorar sus ambientes y sus hogares. Agradecemos su preferencia, suscríbase a nuestro canal, denle me gusta a todos nuestros videos, compártanos, síganos en redes sociales, mandanos comentarios, sugerencias. Muchísimas gracias.